¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En su cuenta de Twitter describen a Comparán Rodríguez como uno de los líderes de los cárteles unidos y de ser antiguo miembro del cártel de los caballeros templarios y distribuidor de metanfetamina y heroína desde Michoacán hacia los estados de Houston, Texas, Atlanta y Georgia. La detención se efectuó después que la División Antinarcótico de Guatemala los ubicara en la 5ª avenida y calle 14 de la zona residencial 10 de la ciudad de Guatemala. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Compartir, dejarnos un comentario y seguirnos en todas nuestras plataformas digitales.